Con motivo de celebrarse el Día Mundial de la Alimentación, el Gobierno Regional de Loreto, a través de la Dirección Regional de la Producción, desarrolló con éxito la Feria Agroalimentaria. Los emprendedores loretanos ofertaron pescados, gallinas, licores selváticos, artesanía, salchichas y hamburguesas de paiche, entre otros productos. El Gobernador Regional se hizo presente en la apertura de la Feria, donde además entregó reconocimientos de seguridad alimentaria, constitución de empresas y kits de asistencia técnica. En el marco de la celebración del Día Mundial de la Alimentación, ha sido y es grato poder presentar lo que nuestra gente, nuestros loretanos, pequeños y medianos emprendedores están haciendo con la producción desde el campo y transformando en la ciudad y están ya presentando los productos al Perú entero. Y muy pronto, porque ya estamos también trabajando con ellos, la certificación de su empresa para que puedan entrar al mercado nacional e internacional. Gobierno Regional de Loreto. Nuestro compromiso es con todos.